Evelio Rivera Flores, compartiendo como siempre, alegre Evelio, popularmente como le dices? Amén, aleluya, Bellito, Bellito Rivera. Que hay Bellito, manden un saludo a la gente para que nos vean. A la afición, a la afición del deporte, a toda la población, que siempre estemos alerta pues, a todas. ¿Y qué tal? ¿La familia cómo está Bellito? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Aleluya, todo bien. Todo bien. Gracias a Dios. ¿Nada? No, pues sí, nosotros siempre. ¿Tapirulazo? Siempre, siempre. ¿Qué tipo de tapirulazo se echa? El mismo Mero. ¿El mismo Mero? El mismo Mero. ¿Sabe cuál? Mel Zelaya Rosales. El de San Berrudo. El de San Berrudo. El de San Berrudo. El que estuvo allí siempre. El que estuvo allí siempre. El que lo sacaron. Aquellos que lo sacaron. Y siempre he apoyado a Xiomi de Zelaya. Mira, ahora si Amara es la presidenta o Mel. Los dos. Xiomi, Xiomi es la presidenta de la nación. Ajá. ¿Ah? Sí. Y... Y... Mel Zelaya... La dirige. Es el primer damo de la nación. Ella, el primer damo. Primero fue... Ella la primera dama de la nación. ¿Ahora? Ahora... Él es el primer damo de la nación. Mel es el primer damo de la nación. Ese... Ese Mero. Ese fallón ahí, ajá. Mel Zelaya es el primer damo de la nación. ¿Contento con el gobierno de Xiomara? Seguro. Cierto. ¿Qué ha tomado hoy? ¿Catracho? Lo mismo. Lo mismo. ¿Catracho? El catracho. El catracho. Es el macho. El que está... El que está... El que está en aquel... En aquel caballo. Ajá. Mostrándole al pueblo y dice... Y dice... Gracias. Gracias pueblo. Porque siempre... Fuiste fiel. Sí. A nosotros. Bellito es nativo de Tocoba. ¿Usted nació en Tocoba? Sí. ¿En qué año? En 1965. En el parque se creó usted. Frente al parque central. 17 de septiembre... 17 de marzo de 1965. En el 65. 57 años. Sí. Y mire, Bellito... Eh... Contento siempre. ¿Cómo se baila esa? Vaya. Ey. Ey. Ajá. 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 Dale, dale, dale. Eso. Perreo, perreo. Ey, ey, ey. Bellaco, bellaco. Ahí está. En vivo. Aquí en las redes sociales. Ey, dale. Te la quiero volver a ver. Ajá. Como dice. Como en los tiempos de Sahara disco. Ahí está. Segurola. Ey. Segurola, borola. Ahí está, ve. Bellito. Dale, dale. Ahí está, ve. Saludos para la gente en las redes sociales, Bellito. Es hermano de Hugo Rivera. Cierto. Cierto. Ahí está. Ahí está. Full, 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 full. Saludos para la raza de Tocoba. Amén. Aleluya. Ajá. Estamos encendidos, encendidos. Ey, ey. Dale, 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 papá. Apagala, apagala. Ajá. ¿Cómo dice? Agarre algo ahí. Ey, ey, ey. Ahí está, Bellito. La mera raza, la mera riata de Tocoba. Uy. Uy. ¿Cómo? Ah, bueno. Ajá. Bueno, a lo tanto. Bueno, a lo tanto.